Lo que ocurrió fue una encefalitis, una encefalitis aguda, que eso afecta las funciones normales. Y nada, acá la tratamos, acá gracias a Dios, primero en el hospital de Rawson, después en el hospital de Trelew. Se le puso una medicación que gracias a Dios reaccionó bien y automáticamente fuimos derivados a Buenos Aires, a la terapia que también se le siguió suministrando la medicación y por suerte reaccionó. Al principio fue de menos a más, empezó a hablar de a poquito, también los movimientos fue de a poquito y por eso vos la ves hoy y nada, está culo inquieto, gracias a Dios. Al principio fuimos al establecimiento de rehabilitación y nos dijeron que si todo estaba bien y viendo su evolución era un mes de tratamiento que se le dice y nada, hace una semana tuvimos la reunión con todos los profesionales que te hacen la devolución y por suerte muchos veían que, todos veían que Josefina reaccionó bien, que tiene que seguir con terapias y un seguimiento que como te contaba, ahora en febrero tenemos que volver a hacer una resonancia de control por su cerebro, pero para ver si está todo bien y hoy sigue tomando medicación, pero nada, tenemos que seguir algunas terapias acá y nos dijo nuestra neuróloga que la trae a la hora social que tiene una vida normal, que hay que hacer una vida normal, que hay que tener algunos cuidados, pero una vida normal. Desde que nosotros nacimos con Josefina directamente también fuimos derivados a Buenos Aires por su síndrome, que se llama síndrome Adams-Oliver, es muy raro, muy raro y nada, nosotros tenemos que hacer unos estudios genéticos para ver también si nosotros desde nuestro lado le transmitimos el síndrome, que no lo sabemos, tenemos que hacer el año que viene, nosotros pasamos su cumpleaños allá internados y ahora esta semana le festejamos su cumpleaños en un pelotero como hemos planificado y estamos muy agradecidos a toda esa gente y principalmente a Dios que realmente nos dio una mano increíble.